Muy buenas a todos, aquí Killer Penguin Vamos a jugar un poquito al The Binding of Isaac Y vamos a darle con Judas Que es de los que más me gusta Porque tiene mucho daño y poquita vida Y siempre mola eso Vamos allá Nos matan de dos golpes Literalmente, pero quitamos bastante Así que puede ser entretenido Vamos allá Dios, estos los odio Me falta un poquito de práctica Así que a lo mejor lo hago yo un poquito mal Vamos allá A ver Uh Cinco bombas Dios, soy feísimo ahora mismo Mirad esto Vale Vamos a pillar el corazóncito Es el truquito ese Vale Vamos a matar a este Matar a este Hay una llave Me hace falta Vamos a ver antes que hay en las otras habitaciones Y seguimos Vale Un segundo Vale chicos Siento el corte Tardamos nada Uy Joder Justo me dan Really Really Vale No hay nada La habitación secreta Lo más seguro Es que esté O aquí O en la de al lado Lo más probable Bueno Esto aquí hay demasiadas posibilidades Uh Este boss no está nada mal Podemos reírnos bastante Porque quitamos Quitamos algo Que da un gustazo Increíble Mira eso No tenemos daño ni nada Vamos allá Pim pim Un poquito Por aquí Por aquí Y GG Vale Esto nos da más lágrimas Y más daño Ahora sí que soy guapete Mira eso Que guapete Sigamos Sigamos Por arriba Medio corazón No me hace falta Bueno es que no lo puedo coger Otro medio corazón No lo puedo coger ¿Qué es esto? All stats Wow Genial Genial Nos han aumentado Todas las estadísticas Wow Perfecto Perfecto no Lo siguiente Ah vale Vale Nos hemos pasado Dios 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 que lío Nos hemos pasado aquí Un par de habitaciones Pero un par Bastante grande Dios Vamos vamos Suele haber cosas importantes Vale Vamos a ver Que hay por aquí Vale No tengo Ni zorra Ni zorra De que hace Ese objeto Aún Y me ha tocado Un par de veces No sé Lo que hace Para mí es un objeto Desconocido Aún Tengo Seis de oro Y un par de llaves Bueno Nueve de oro Nada interesante La verdad es que Prefiero meter el dinero Prefiero meter el dinero Porque es que no veo Porque es que no veo nada Interesante Ni útil Ni mierda Sigamos Por aquí Por aquí Corazoncito Es que no lo podemos pillar Que vamos llenos de corazones Vale Y vamos a entrar al boss Vale monstruo Es un boss bastante fácil La verdad Joder Y me tiene que dar Y dos Y dos Hostia Que me quita uno de vida My god Nes Mine A que me mata A que me mata Y se acaba aquí el vídeo Bien Bien Zumito Daño y rango aumentado Espero que aquí no haya Bueno Vamos al coleguilla Por un corazón No Vamos hasta el final Este colega disparará Junto a nosotros Y viene de lujo Vamos a seguir Vamos a hacerlo Un poquito más rápido No quiero que os dormáis Dios Esto es súper extraño Entre las salas y todo Vamos Muere Vale Los objetos son totalmente aleatorios Así que Me Dios 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 Eso explotan Vale No nos viene mal Dejar una bomba aquí Look it down Perfecto Look it up Ha sido tan útil Ha sido tan útil Bueno Vamos aquí Dios No quiero que me toquen Sinceramente Estos corazones Negros Cuando te los quitan Hacen mucho daño En área Vamos Vamos allá Seguimos Ok Nos falta la habitación dorada Así que Vamos a ver Estará hacia arriba Supongo Aquí puede haber una habitación secreta Vamos a probar Bien Dos bombas Pues Vamos a por las pastillas Estas setas dejan siempre pastillas Bueno Un trinket No va mal Vamos allá Baja velocidad Más suerte Batrip Perfecto Hemos perdido el corazón Vals of Steel Perfecto Rango bajado Parálisis No tan mal No tan mal Hemos perdido un corazón negro Hemos ganado un par No sé Ha sido Ha sido worth it ¿Por qué no? Diremos que ha sido worth it Para no llorar mucho Vamos 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 Falta el pequeñín Y vamos Corre aquí arriba Dios Estos aguantan un huevo Y joden un huevo Madre mía Vamos Vamos Bien Vale Esto no es Lo más útil Pero para nada Para nada Para nada Es útil Por lo menos En mi caso Aquí Rompiendo las caquitas A lo mejor Dios 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 No Buah No sé cómo me he salvado Pero lo he hecho Vale Sigamos por aquí Se han bajado un poquito El rango No mal Tenemos bastantes moneditas Y el boss Es doble Según estoy viendo La habitación es alargada Eso suele significar Que es un boss doble Vamos a comprar un corazón Y ya está No tenemos llave Y me gustaría tenerla Así que lo que voy a hacer Es pillar esta Porque me hace falta Si o si Pillar esta llave Vámonos Tic Para la siguiente habitación Por si no hay llaves Bueno Para la siguiente habitación Para el siguiente nivel Vamos a ir un poquito rápido Llevamos bastante daño Bastante vida Deberíamos cargarnos al boss Bastante rápido Son dos monstruos Perfecto Ok 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 colega Ok Vale 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 Uno menos Y otro menos Y hemos perdido medio corazón Nada mal Vale Todos los stats arriba Vale veis Ahora ya sabemos Que hacen estas pastillas Esto es todo mala suerte Esto es todo mala suerte No Vale Es que no lo quiero ni tener Lucky down Speed down Pues Prefiero un poquito de speed down Por si acaso Si lo uso sin querer Prefiero tener un poquito menos de velocidad Tener menos suerte Dios Perfecto Y me golpea Porque si Picos of yes Vale Derecha No hay nada Y izquierda entonces Será Dios Vale Ha sido bastante fácil Me esperaba Que me diera mínimo Un poquito Vale Nada por aquí Seguimos a la siguiente sala Podemos sacar un poquito de ventaja Con estos minions Que no hacen Sus movimientos son bastante Predecibles Bastante No predecibles del todo Pero si Que vengas aquí Vale Un cofre Vale ¿Veis? Me han dado una llave Esta es la anterior Y tenemos el cuerno No me gusta El cuerno lo que hace es esto Lo voy a enseñar Y te vuelves en plan Mario Cuando pillas una estrella Un poco más A mi no me gusta Personalmente Dios Dios Bien El joker El joker era el trato Con el diablo Si no me equivoco Perfecto Perfecto Vale No va mal Vale No va mal No lo podremos cargar Fácilmente Y este objeto Es bastante Bastante Mejor Vale Vale Vamos a ir por aquí Dios Que asco Vamos Vamos Estamos aguantando bastante En esta run El trato con el joker Lo vamos a hacer La siguiente vez Ahora mismo No Ahora mismo no nos hace Mucha falta Y prefiero llegar al final Rapidito Esto me ralentizaría bastante Vale Vamos a ir Más o menos Un par de bombitas No tenemos una llave Para abrir esto Así que nos jodemos Con patatas Nos jodemos bastante Y hay Un mini boss Aquí Al que he tenido Que usarle esto Para ver si Puede No darme Y no estaría nada mal Si no me da Vamos Vale Perfecto Ahí está Lo que quiero Es el boss No tenemos esto cargado Pero bueno Este boss Es bastante Bastante Fácil No le afecta Bien Ya está Done 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 Vamos a pillar la vida Vamos a pillar esto Y Era esto Vamos a caer Por aquí Faltan un par de niveles Poquitos Usamos el joker Perfecto Usamos el joker Y tenemos Que pillo Que pillo Estos dos Daño y tierras aumentadas Esto viene de lujo O sea Metes una somanta de hostias Que da gusto Eso sí Si lo pillas Claro Vale Hay que usar una bomba Aquí también Me da Noro Esperaba Bastante más oro Pero bueno Y no tengo Como llegar ahí Gracias Vamos Por aquí Me tiene que dar Tenemos un par de corazones Está ahí el boss Quiero ir a la habitación dorada Aunque no tenga llave Y la habitación dorada Pues aún no la hemos encontrado La verdad Me falta bastante En este nivel Es que no tengo ni una puta llave Y la que tengo Me la he gastado En plan tonto Si consigo otra No me la quiero gastar Quiero Prometer No gastármela Eh Puede haber una llave La verdad es que puede Puede carte una llave aquí Sí señor Vamos a intentar No malgastarla Wow Casi Casi nos fusila Vamos a fusilarle Nosotros por un ladito Así Sí No mal que tengo Bastante velocidad Dios Vale Otra llave Perfecto La verdad es que me viene de lujo Otro miniboss Vamos No sé yo si ha sido buena idea Coger ese objeto Este objeto es bastante Bastante malo Te ayuda menos De lo que De lo que debería Vamos a estar aquí así Que no se acerquen Y se acercan Que mueren Este objeto Cuando explota Te puede dañar a ti Así que puede llegar A ser la risa Vamos A seguir Bueno Cofre Una llave No Un corazón Inútil No he encontrado La habitación dorada aquí Y quiero Hacerlo Vamos A ver Vamos bastante rápido Si vamos en línea recta Vale Me faltan estas habitaciones aún Como veis Los enemigos van cambiando ¿Qué hay en la habitación? Esto era Triple shot Bueno Entretenido Va a ser Cubrimos rango Cubrimos rango Bastante La verdad No hay nada Por aquí La habitación De comprar Está abajo Vamos a por ella No No tenemos llaves Que bien Que bien No tenemos llaves Tengo bombas Tengo monedas Pero no tenemos llaves Vamos a por el boss Este es el boss Mejorado Dios No quiero Vale Daño explosivo Que haga su habilidad Aquí, aquí Ala Bueno O no No hace falta Pero me ha tenido que dar Vale Tears up Ok No podemos pillar Ninguno de estos Que mierda Con uno de ellos volaba Pero no me acuerdo Con cual ahora mismo Sigamos Dos llaves Es que no tengo ni uno La puta de este juego Es que es super aleatorio Lo bueno es que es super rejugable Pero El ser tan aleatorio A veces Cansa Y mucho Sigamos Por abajo Vale Una vez Me bloquea la entrada No sé cuánto tiempo Llevaré ya Esto casi Bueno Una Una llave Esto fantasmita Los odio mucho Vale Entramos Y a ver que hay Tears up No Puede ser Un combo muy brutal Vamos Vamos corriendo Vale Perfecto La llave secreta Ahora está todo abierto Creo Puede estar equivocándome Fácil Que knockback tenemos Podemos sacar provecho Entre el triple shot Y el knockback Pero que mucho Vamos a probar A ver si está todo abierto De verdad No tengo llaves Y sin embargo La abro Esa era la llave maestra Vale Sigamos por aquí arriba Señor Quiero Quiero averiguar El resto de la sala Y ya que puedo entrar en la doble A lo mejor me viene bien Voy tan rápido Que me voy a meter Una hostia En serio Es que va demasiado rápido Viene bien para esquivar Pero Se te puede ir de las manos Bueno Una monedita dorada La tienda va a estar abajo Dos llaves Esto solo le podéis dar por detrás Suena muy mal Pero es así Joder Que se están muriendo Vale Por aquí Dios Vengo a la tienda Y me sale un miniboss ¿Por qué no? 58 monedas Y no tengo que hacer con ellas No me acuerdo Que hacía esta carta Me he dado daño Y la he utilizado Mal O sea La he malgastado Básicamente Vale Tengo vida Tengo muchísimo daño Y tengo un no pack Puede ser una build chula Como es aleatoria Pues es la que me La que me como con patatas Vamos allá A bot Y entramos Entramos Bueno Esto ya es mamá Esto ya es mamá Pero en rojo Que nunca lo había visto Ostias Es un tocamiento Bastante grande Quiero guardarme eso Para esto Aquí están todos los bosses A ver si hay algo chulo Perdería demasiadas vidas Paso Ahí te enfrentas A todos los bosses Si vas bien preparado Mola Pero En mi caso Que no voy tan bien preparado Por mucho que quite No aguanto Ni Nada Así que Sigamos Quiero encontrar la tienda Ahora ya A partir de aquí Ya no hay habitaciones doradas Así que Cuando antes se encuentre el boss La verdad es que mejor Vale No viene mal esto Y summon bombs Pues no Tengo que encontrar al boss Un corazón Un boss Quiero encontrar al boss De este nivel El definitivo Vale No me den más oro No me den más oro Aquí recuperar vida Wow He visto al boss Ahí Prefiero usar una bomba O una llave Que quieres que te diga Hijo mío Esto me da más velocidad Ala Ahí te quedas Bad gas Ok Ni bueno ni malo No puedo abrir esto Vamos a entrar directamente Wow Este bomb me lo voy a comer Con patatas Con patatas Ni me ha hecho falta Usar eso Vale Wow Demasiados corazones Y no sé ni lo que es No voy a coger nada Porque es que no sé Lo que hace Sigamos Los bosses hay que matarlo rápido Oh Vamos al boss final Vamos al boss final 80 monedazas que tengo Pues que quieres que te diga Vosotros vais a reventar Y a ti te voy a dar El dinero Aquí una Y aquí la otra Más corazones Más corazones Dos monedas Vamos a darle Todo lo que tengamos A este Una bombita Una carta Perfecto El joker es otra vez Para el trato Deberíamos hacer el trato Aquí ya Uh Que nos salte el nivel Que nos salte el nivel Esto nos viene de maravilla Vamos directamente Al infierno Pero nos viene de lujo Aquí lo Hay un boss En cada habitación Así para hacerlo Para hacerlo entretenido Menos mal Que metemos mucho Y tenemos el knockback Que es importantísimo Vale Ahora mismo Lo que quiero Es cargarmelo rápido Y no sufrir mucho daño A ver si es posible Sigamos Vale Un segundo Bueno Y seguimos Perdonad por estos Parones Lo siento Casi me da Vale A ver si encuentro El boss Me Joder No me puedes dar Un corazón azul O algo útil Hala Sigamos Por aquí no estoy Yo creo que estará por arriba Pero es que Para saberlo Es un puto caos Puto tute Dios Me da Que ahora quitan más Encima Dios Por the love of god Please Vamos Queda uno Bien Vamos allá Hacemos bastante buena build Así que Vamos Bastante bien Joder Y me tiene que dar Me tiene que dar Y encima no te sueltan nada Estos bosses Ahí Con la coña Dios Bueno Habitación secreta Not bad Nada mal A ver que hay En la habitación secreta Un boss De recompensa Vale Bajo rango Bad gas Bajo rango Toda Todo mierda Básicamente Vamos a ver Vale Joder No me puedes dar Peores pastillas Macho Otra vez Este boss Y otra vez Me va a dar Verás Verás No si verás Vamos 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 Bueno Lo que más me jode Es que no te den nada Bajo Un corazón Un miserable corazón Que no lo puedo ni coger Bien Aquí está el boss Perfecto Vamos a ello Hay que cargarse a Saddam Hay que ser originales Y Saddam Se parte en dos Y Dios Tengo como Seis vidas Más o menos Vale Ahora Ahora es cuando Quiero bajar Vale Dios No lo vamos a cargar Creo yo que sí Creo yo que sí Con lo de repeler Los ataques Tenemos un pelín Hemos tenido bastante suerte Y con los triples más Vale 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 Aquí Perfecto Dios Sí Sí Un poquito Miedete Y bueno Espero que os haya gustado mucho Si te ha gustado Dale un like No lo vamos a cargar 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 ¡Gracias!